Muy buenas amigos y tus que tal soy Raul SGM7 de Gamer y bueno chavales aquí nos encontramos en el cuatrigésimo octavo capítulo de la serie de juegos de Star Wars Galaxy of Heroes y bueno nuevo capítulo que os traigo de esta gran serie y ayer en el cuatrigésimo séptimo capítulo ni más ni menos que llegamos a 4 likes por lo menos muchas gracias porque cada vez me está apoyando más en esta serie y bueno pues hoy para el capítulo 48 tenemos planeado hacer las batallas del lado luminoso las batallas del lado oscuro la guerra galáctica y acabaremos con arena de escuadrones y también abriremos alguna tarjeta de datos de bronción así que vamos a ver si ganamos de una vez por todas la batalla de tatooine 5a que nos enfrentamos a cad bain a los droides de combate de seguridad a algún droide de combate b1 y a los asesinos de rampa así que pues bueno vamos a ver si conseguimos ganarla y bueno a ver a quién pedimos como héroe tenemos al sargento clon fase 1 de mi maestro lorshit jirankinor y amigo tanos amigable a ct210408 eco a un sargento clon fase 1 a piplu al anciano iuk a soka tano aunque ya la tengamos a soka a wicked a blocun a tibu a wicked a poe dameron luminar a unduli carroñero jagua a un ugniao y al caballero yedai guardiana yo creo que no sé con quién quedarme en este caso vamos a ver con quién nos quedamos pero yo creo que el sargento clon fase 1 ojito eh me da miguel sargento clon habrá que ponerle eso sí de verdad y por qué dejaría afuera a soka en este caso pues bueno no sé por qué ahora yo creo que a soka tendría que estar no a soka en este caso tendría que estar yo creo mejor no hay que vamos a dejarle en este caso en este caso yo que le vamos a dejarla así que pues bueno 8939 el poder del escuadrón y a ver si podemos ganar así que vamos a ver luego ya lo mejor quería conseguir al verdugo de la primera orden y al soldado de la primera orden los dos personajes ojito que empieza muy bien tenemos a los dos droides de combate de seguridad así que la misma vida la tienen ellos así que bueno aunque se tienen ese tiene menos pues el otro tiene un dos tres cuatro y se tiene un dos tres cuatro bueno los dos tienen lo mismo de vida así que vamos a por este droide de combate perfecto buenísima yu que empieza además le toca el piloto de la resistencia le toca a luke skywalker le toca al sarjeto que lo hace una vez que tal bueno por ahí le toca al jedi consul no sé si curará yu aunque ese ya tenemos en amarillo pues no grito walkie de chico ah no chico que han hecho grito walkie que raro no pues nada cuidado sacan al jedi consul yu que en amarillo no muere aún el droide madre mía pues no no muere madre mía porque bueno está a punto de morir ya así que bueno toca al sarjeto clon primer droide de combate de seguridad muerto curamos perfecto a ver segundo asalto vamos a ver segundo asalto tres droides de combate de seguridad perfecto por quién vamos pues vamos a por yo creo que a por este vamos ahí empieza con una joya de sarjeto clon perfecto buenísima buenísima yu está en amarillo y ahora que me da cuenta que está en amarillo perfecto está en rojo primer droide de combate de seguridad muerto cuya ya de consul está en amarillo y el piloto de la resistencia también en amarillo vamos a por este droide de combate de seguridad le toca sarjeto clon le toca al piloto de la resistencia le toca al jedi consul y además chico a conciencia grito walkie así cojito y sin darme cuenta lo he dejado otra vez en automático pero ya voy a ganar ya así que no de momento no tengo este droide fuera madre mía cuanta cuanta el droide no ahora sí menos mal segundo droide de combate de seguridad muerto en un turno no puedo curar madre mía bueno como gana por chihuaca pues nada le toca al piloto de la resistencia es en amarillo grito walkie de chihuaca le toca sarjeto clon joya en este caso curamos perfecto le toca a yuk lo esquiva le toca al piloto de la resistencia y pasamos al tercer y último asalto contra kat bain a ver que tal a ver si ganamos a kat bain en este caso bueno cuatro asesinos de lampa y un droide de combate b1 y también kat bain sin olvidarnos de él pues bueno vamos a por el droide de combate b1 no sé por qué voy a por él en este caso empezamos con apoyada está en amarillo adiós el droide de combate b1 bueno pues yo creo que no sé si iría por un asesino de lampa en este caso granada chihuaca ok muy bien muy bien no cuida el jade con suelo en amarillo dos granadas para chihuaca y una para el jade con no y una para el piloto de la resistencia bueno un poquito eh toca al sarjeto clon le toca a yuk en amarillo ya perfecto perfecto uy vamos luk aturdido y sigue aún no lo tengo yo perfecto yuk primer asesino de lampa muerto vamos a ir a por esto o a por cual vamos ya vamos a por este asesino de lampa uff si igual que en amarillo uy menos mal que aguantan eh perdemos al jade consul madre mía muchas gracias kadupein bueno chihuaca en rojo yuk aguanta vamos argeto clon sálvame de esta yuk en rojo chihuaca ya va a morir ya se supone chihuaca se está sacrificando pero yo creo que ya ya está muerto ya está segundo asesino de lampa muerto vamos a por este granada para lu ha resistido mejor mejor yuk está a punto de morir pero yo creo que ya yuk va a morir ya ya está como sabía yo que iba a morir yuk perfecto granada para el sarjeto clon fase 1 madre mía cuida el piloto de la resistencia en amarillo que está en rojo bueno que bien aguanta le toca sarjeto clon joyada adios el asesino de lampa nos queda este este es el único que aguanta adios el piloto de la resistencia el piloto de la resistencia luke en amarillo precisión luke en rojo los dos para por luke no te doy yo esto eh pues pierda luke ya está joyada adios el asesino de lampa aturdido precisión pierde precisión lo esquiva precisión bueno ya está en rojo va a morir ya va a morir ya ha resistido yo creo que si muerto ya esa gente ya está hemos perdido si sabía yo que katbein es el que más vidas de todos tiene pero bueno hemos perdido en este caso son del nivel 37 y nosotros somos del nivel 44 no entiendo yo pero bueno habrá que mejorar les vamos a abrir una tarjeta de datos de bronción y a lo mejor no sé si conseguirme al soldado de la primera orden y al verdugo de la primera orden así que ojito ojo me quiero conseguirme hoy a los dos hoy me consigo hoy a los dos hoy me voy a conseguirme a los dos esta semana bueno esta semana nos dan un fragmento de tibu no? si? de tibu nos dan un fragmento de tibu bien no? o si o no o espérate no se si tiene algún fragmento de tibu no se si manda un fragmento de tibu o personaje no se creo que es personaje no? a ver vamos a ver los objetivos bueno ehhh vamos a reclamar esas bueno creo que tengo eh consigo 11 personajes del lado dominoso ahi estamos 35 45 46 cuantos me quedan ya? 34 fragmentos de de bueno de este de de cual era de Darth Vader madre mia cada vez voy a obtener cada bueno me falta muy poquillo para obtener a Darth Vader vamos a ver si conseguimos al verdugo de la primera orden que esta semana además hemos conseguido eh conseguimos al soldado de magma ayer conseguimos a la a Sokatano y hoy probablemente consigamos al verdugo de la primera orden y al bueno ya el soldado de la primera orden a los dos de la primera orden y también mañana a lo mejor me dará tiempo de conseguir a la inicia de la semana de la noche así que pues como 5 personajes pues como 5 personajes eso para ya conseguir menos a ver el soldado a Sokatano el soldado de la primera orden el verdugo y 6 5 madre mia 5 personajes que yo voy a obtener en una semana madre mia vamos a ver esta Akira el Jedi Consul estoy en las batallas de la cantina así que me faltaba 5 fragmentos yo creo que haciendo un multisimulador lo conseguimos ¿no? pero muy poco porque es que no me quiero gastar mucha energía voy a gastarme 24 y espero que logra un fragmento del verdugo pues logramos 2 perfecto 22, 23, 24, 25 falta 3 fragmentos ¿no? si por lo que he visto si vale ok así que hacemos otro multisimulador y creo que con 3 yo creo que vale perfecto 1 más me faltan 2 tengo 55 de energía nada porque tengo 30 lleno tengo 30 lleno de energía muy bien tengo un multisimulador nada por favor que me toque en esta tampoco va a haber en esta 15 fragmento me falta 1 me falta 1 a ver 100 yo creo que gastarme 100 no pasa nada a ver voy a gastarme 1 vale tenemos al verdugo de la primera orden se acabo tenemos al verdugo ahí estamos tenemos al verdugo de la primera orden ahí estamos menos mal que tenemos al verdugo a ver viejo ven garseison eh espera 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 a jagua también ya le no a jagua nos faltaba 12 fragmentos solamente este este esta era la como era la alcohólica esta era la alcohólica pero la alcohólica va para largo a ver talia eh esta ira sindula no ira sindula va para largo este lando caixián también luego también comando rebelde de como era comando rebelde de comando rebelde de de escario chihuahua lu y yo creo que eran solo los gianos ya no no hemos conseguido al verdugo de la primera orden pero es que yo creo que no aparece yo creo no este era el super comando imperial pero aquí se supone que no está así que habrá que ir a la tienda seguramente que aconseja si habrá que ir a la tienda de momento no no le vamos a activarle porque si no nada creo que tengo dos objetivos para reclamar me parece a mi si dos actividades diarias tengo que llegar a 1600 pues muy bien pues vamos de momento muy bien así que a ver para conseguir al palestia como era que no me acuerdo a ver al soldado al soldado de la primera orden que le tenemos a 5 fragmentos eso si es verdad ya me acuerdo 5 fragmentos le teníamos no? pero a ver donde puedo conseguir los fragmentos ah el lado lado luminoso lado oscuro 2a difícil aaaah mira 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 tu por donde mira tu por donde que lo puedo conseguirlo aquí para un juego hacer con un multisimulador yo creo lo tenemos no? a ver son a ver creo que voy a gastarme así conseguis conseguido 22 3 vale 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 perfecto hemos conseguido 2 vamos a ver si conseguimos a no no a la chaval 8 minutos venga ya ostias venga ya que ya lo tenía macho ya lo tenía madre mía ah pues aquí venga aquí sí aquí aquí sí aquí sí aquí tiene que caer aquí tiene que caer 23 venga ya pongasame 3 venga me la juego me la juego vamos ostias ya se hemos conseguido a los 2 de la primera orden madre mía os lo había dicho que íbamos a conseguir hoy al verdugo y al soldado de la primera orden a los 2 personajes de la primera orden madre mía perfecto ahí estamos madre mía me la he jugado eh me la he jugado sí sí pero no creo yo gastarme así mucha energía pero hemos conseguido a los 2 personajes sí sí madre mía ojito eh también al soldado de la primera orden ya le tenemos madre mía digo sabía yo digo que hoy vamos se tenía que venir hoy ah bueno que me he metido las batallas del lado oscuro ya no bueno ya que estamos aprovechamos a hacer la batalla de geonosis 4h sí creo que si ganamos de una vez a una vez por todas hay la secura bueno ojito tenemos a ver a quien pedimos como héroe tenemos a gram of tarkin a kyle kyle loren soldado costero kat bane alcolita de las hermanas de la noche gridu droid de centinela y g86 general vir soldado de magma piloto de cazaties sabéis y opris capitán phasma alcolita de las hermanas de la noche asesino de lampada y soldado de la primera orden aunque nosotros tengamos al soldado de la primera orden y al verdugo de la primera orden bueno no estaría nada mal pero yo creo que me voy a quedar ostia porque he cogido a gridu porque he cogido a gridu no entiendo yo no quiero yo a gridu yo no quiero a gridu yo quiero a a kyle loren a kyle loren así que venga nos cogemos a kyle loren así que vamos a ver porque ayer nos cogimos a kyle loren a ver que tal y luego se tendrán que ver luego tendremos que mejorar esto es lo peor vamos a ver tenemos un dos un dos tres cuatro cinco tenientes clones fase uno empieza el soldado gianosillano vámonos kyle loren en amarillo además le toca de nuevo furia bueno va a morir teniente clon primer teniente clon muerto cuando le toca a garseison pues no se yo eh me la estoy jugando eh vamos a por este vale me da igual soy como garseison eh la esquiva esquivado no puede ser me toca soldado de las neroes esta es san amarillo esta morilla eh talia salta aterrador en rojo atacan a garseison atacan a talia atacan a guardia real lleva a kyle loren lo esquiva no puede ser que lo esquiva el de kyle loren madre mía solo los gianosillano perfecto tenacidad otro teniente clon muerto vamos a los dos no uno este es el que más vida de todos tiene el que está en medio es el que el que más vida de todos tiene ojito eh talia creo que está a punto de morir ya no aturido lleva a kyle loren un teniente clon menos vamos a por este tenacidad llega garseison llega el soldado de las nieves ya está en rojo tengo al guardia real pierde velocidad talia para tu casa nos quedaría el último teniente clon inmunidad soldado geonociano para tu casa buenísima teniente buenísima el soldado geonociano y creo que el soldado de las nieves bueno un dos tres cuatro cinco seis hay ojito ha aparecido un soldado raso clon fase uno el único soldado raso clon pues si hay un dos tres cuatro cinco tenientes clon en fase uno y un soldado raso clon fase uno eso es que menos vida de todos tiene en serio pues se le va a venir la primera muerte bloqueo habilidad ala pierde velocidad kyle loren está en rojo el soldado raso clon perfecto primera muerte ya está a por qué vamos a por qué vamos no sé por qué vamos a ir ahora pero yo creo que iremos a por otro yo creo ¿no? así que bueno vamos a ver a por qué vamos ahora por eso teniente clon teniente clon teniente clon no sé yo por qué me la juego yo creo que a por este a por este perfecto buenísima tarea cuidao tiene contra ataque de kyle loren así que ojito tiene contra ataque no sé yo por qué dispara lo esquiva llega el guardia real en amarillo teniente clon adiós un teniente clon menos bueno primero teniente clon muerto yo creo ¿no? un dos tres cuatro a ver si ha sido primero a ver si ha sido el primero el soldado raso clon eh uno dos tres cuatro cinco sí ha sido el primer teniente clon que hemos matado así que ojito vamos a por ese teniente clon daño crítico así que ojito se está bueno voy a por este ya está se acabó voy a por este tenacidad tengo a guard station adiós ya está otro que se va vamos a por este creo que a talia además en amarillo igual es real vámonos soldado gionos ya no ese también muerto ya pimba para tu casa ahora a por este teniente clon buena cailorre ya está en rojo no la turn down llega a guard station muerto nos queda el último teniente clon fase 1 no y ojito talia no se yo que va a hacer está en rojo llega a cailorren y pasamos al tercer y último asalto contra aila se cura vamos a ver contra aila a ver que tal que aila se que jode bastante eso si es verdad vamos a ver bueno habrá que ir directamente a por aila yo creo no ahora que primero seguramente no vamos a por el ya de consul a por el caballero ya de consul ya está aturido llega a ser eso o ya de sarjeto clon empieza a islas de cura a tenacidad pura de cailorren está en rojo el ya de consul aunque está lo que habilidad al solos que no sea no garceso en amarillo talia no se yo que va a hacer porque talia tiene que curar me parece a mi no nada mejor voy a matar al ya de consul directamente vamos a por aila directo no se porque aila no a ver aila no la puedo abrir a aila no habrá que ir a por aila yo creo tenacidad no se no la estoy jugando yendo a por aila o epa bueno pierdo a gola real adios el soldado geon o sea no vamos kylorren contraataca bloqueo habilidades atalia tener contraataca dos veces kylorren adios garceso bueno madre mía ufff vamos a ver kylorren adios el sarjeto plon talia nada mas que puede curarte pero bueno esta en amarillo ya eh esta en amarillo el caballero ya de guardiana hay una que esta en amarillo y esta va a ser la que va a morir primero hey talia esta en amarillo eh y el soldado de las nieves también furia de kylorren furia de kylorren tiene contraataca pues vamos a ver eh talia no quiero que te sacrifique no quiero que te sacrifique pero bueno talia en rojo soldado de las nieves en rojo soldado de las nieves en rojo tiene contraataca adios talia maldita y la secura madre mía venga adios para tu casa adios el soldado de las nieves se queda kylorren solo vamos a ver vamos a ver porque kylorren ya eh podría decir adios ya no esta kylorren en amarillo eeeh vamos a ver si kylorren aguanta no creo que kylorren vaya aguanta porque esta en rojo ya esta kylorren en rojo no se yo eh esta no me ha ido a isla se cura eh ojito eh no se yo si kylorren va a aguantar no kylorren no va a aguantar eh coño nada ya esta si yo sabia yo que además se ha curado a isla eh además es que a isla se ha curado no se ni como pero se ha podido curar pues nada ya hemos perdido la batalla de geognosis 4h asi que pues bueno vamos a ver que creo que hay objetivos para reclamar no me parece a mi yo creo que si pues tenemos tres actividades diarias para reclamar una dos tres mil treinta nada mal nada mal nada mal vamos a abrir una tarjeta de datos de bronce madre mía ojito eh porque ya casi estoy bueno hoy además hoy quería conseguir hoy al verdugo y al soldado de la primera orden y ya le tenemos bueno ya que estamos pues vamos a desbloquearles no obviamente les tengo que desbloquear así que bueno vamos a desbloquear por fin al verdugo de la primera orden y al piloto y bueno y al soldado de la primera orden primero al verdugo y después al soldado o al revés yo creo que al verdugo primero lo que me gusta ver lo bueno lo que me gusta del verdugo de la primera orden es juicio y sentencia de muerte eso es bueno no bueno activamos al verdugo de la primera orden no es normal pues es bueno de dos estrellas ojito al verdugo eh ojito al verdugo de la primera orden eh a ver el nivel 25 no vas a subir 451 301 bueno el soldado el soldado de la primera orden tiene menos pero ese es el mejor porque este se la puede pasar igual que a todas también desbloqueamos ya al soldado de la primera orden madre mía ojito eh tenemos ya los personajes que queríamos y bueno ya sabemos ya los poderes que tiene el soldado de la primera orden disparo disparo entorpecedor y orden implacable que se lo pasan además al otro así que bueno por fin tenemos al soldado de la primera orden y al verdugo madre mía vámonos ahora hay que mejorarles a ver que tal tengo además ojito eh 498 droides T1 830 droides T2 200 219 droides T3 y 6 droides T4 me los droides T5 que lo tenemos uy me gastaría los droides T4 los 6 droides T4 madre mía 221.733 733 querido me gasto error de conexión tu conexión tiene un error que raro no que tengamos un error de conexión no puede ser vale ojito bien mejoramos al verdugo al soldado de la primera orden al nivel 44 688 bueno vale vale algo es algo es algo es algo algo es algo bien y además puedo mejorar el equipo a nivel 2 pues nada pues ya que estoy tengo ya contraatacar como no que bien desbloqueo más contraatacar en nada que bien pues bueno ya también al verdugo de la primera orden también madre mía me quedan 497 droides T1 827 droides T2 190 droides T3 vamos a ver cuánto me gastaría por favor uh 41 droides T3 bueno me queda 149 y 824 wow 200 bueno me gasto lo mismo así que nivel 44 para el verdugo de la primera orden madre de mi vida por favor cuánto alcanza este 688 no está nada mal nada mal nada mal nada mal nada mal bueno por lo menos eh que más poder 751 el soldado el soldado de la primera orden bueno a ver voy a mejorar disparo entorpecedor droides voy a mejorar hasta nivel 2 eh orden implacable yo creo que también 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 eh luego del verdugo de la primera orden el juicio es que causa daño físico uuuu no soy yo no soy yo si juego eh sentencia de sentencia de muerte esto que es refleje daño físico al objeto al enemigo objetivo el primer 50% del medio de la turma es hostia hala 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 chaval madre mía espera que esa es la especial tiene una física tiene una que es básica y una especial y luego tiene orden total que bueno ojito al verdugo de la primera orden madre mía que verdugo de la primera orden es la leche chaval madre mía eh pues bueno dos personajes de la no hemos conseguido tres personajes de la del lado oscuro no claro al soldado conseguimos primero al soldado de magma ahora al soldado de la primera orden y al verdugo de la primera orden vale pero también mañana se vendrá seguramente que a una iniciada de las hermanas de la noche cuatro personajes del lado oscuro ya eh y uno del lado y uno del lado luminoso que es a soca en este caso bueno once personajes cuantos cuantos personajes tengo que llegar ahora catorce bueno me da igual bueno y además hemos ganado fragmentos de Darth Vader que nos faltan treinta y dos y llevamos cuarenta y ocho fragmentos muy bien muy bien venga ahí estamos vamos a ver eh ahora que hacemos pues yo creo que quiero estrenarles eh no se si estrenará al verdugo o no se porque voy a los eventos no se porque voy a los eventos si no quiero yo los eventos en este caso a ver yo creo que los eventos no lo quería ni para nada yo quería irme a la guerra galáctica en este caso así que ya vamos a ir a la guerra galáctica y vamos a poner a prueba no se si a ver tenemos uno de nivel treinta y ocho no? a Zed Senpai que verá que teníamos a Luke Skywalker nivel treinta y ocho guardia real nivel treinta y ocho Jedi Consul nivel treinta y ocho que se la juegan además con el Jedi Consul con su vida y como pierdan al Jedi Consul ya se le complica aunque bueno tienen a guardia real pero yo creo que teniendo a guardia real no van a hacer no van a hacer mucho eh tiene a Chiwaka y al piloto tiene de la primera orden no y al piloto de caza tiene que me equivoco no es el de la primera orden que si no le tenemos todavía y nosotros no la jugamos con este cuadro con Talia y con As bueno con eh con Luke Skywalker Luke Skywalker ya de Consul Talia, Sokka y Chiwaka en este caso creo que a Sokka vamos a darla por descanso y vamos a poner no se si al soldado de la primera orden por ponerle a prueba al soldado de la primera orden ojito eh creo que voy a ponerle a prueba al soldado de la primera orden en esta batalla yo creo que si vamos a poner al soldado de la primera orden así que primera batalla que se estrena el soldado de la primera orden pero en una batalla de de guerra galáctica pues ahí estamos eh no puede ser que Jedi con bueno que más vida de todos tiene yo creo que sería Chiwaka y no se bueno comienza Chiwaka eh ojito es muy raro que empiece luego que no se eh eh vamos a tocar paga paso lindaje perfecto le toca al día de consul tiene contraataque eh ha tenido contraataque que suerte eh talia salto aterrador ha resistido eh cuidado el soldado de la primera orden ya está en amarillo no puede ser que la primera batalla la caje no tengo que ir a por el guarda real todavía tiene contraataque además ay la ha esquivado que potra que potra la ha esquivado a ver si ya le quitamos ya está en rojo ha curado ya de consul tengo que ir a por Chiwaka está en rojo va a morir va a morir el soldado de la primera orden como le cure ya eh como no le cure va a morir ya digo yo eh vamos a meterle que hacer curar ya está estaría en amarillo pero muy bien estaría en rojo hostia eh grito guoqui de Chiwaka eh ahora puedo ir a por el ya de consul ¿no? ahora sí que puedo curamos perfecto ok vamos Luke Diana vamos a ir mis soldados de la primera orden vamos Chiwaka cuidado el día de consul adiós te cargas al día de consul muy bien podemos ir a por Chiwaka en este caso Chiwaka en amarillo tendría que ir ahora por el guardia real porque sé que tengo que ir a por el guardia real ventaje venga ventaja tenemos ventaja así que esto es bueno eh el verdugo bueno el soldado está en amarillo igual que Talia aturido está en rojo eh está en rojo esto es malo eh es igual que en rojo adiós el soldado de la primera orden a la primera batalla que te estrenas primera muerte que tienes pues listo a la presa Chiwaka que bien pues vamos a por el guardia real vamos a ver eh Talia perfecto Talia pudo llegar a nivel a pudo llegar ya a rojo eh Talia en rojo Chiwaka me salva de esta eh menos mal menos mal que Chiwaka me salva eh no digo yo pero que Chiwaka me salva eh pero para que curas Talia para que curas bueno para te va a querer ahora te curas ya de Consu pero no entiendo yo porque tiene que curar Talia no entiendo yo pero madre mía pero esta va a salir de la muerte y ya está bueno menos mal eh no 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 perdona 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 vale Talia recupera vida perfecto Talia en rojo bueno adios Talia se acabo se acabo hemos perdido Talia perfecto muy bien ahí estamos van a por allá de Consuladora está en rojo muerto Luke otra Luke pues perfecto hola venga vas a por tu hermano no perfecto el amarillo vete a por Chiwaka y ahora saber a quien a quien pondremos ahora porque vamos si hemos perdido a Talia pues yo creo que habrá que poner a otro no se yo venga para tu casa Luke hola que además te manda a tu hermano para tu casa pues bueno victoria sufrida porque hemos perdido al soldado de la primera orden y hemos perdido a Talia así que a ver que nos dan en esta de oro pues un material de habilidad modelo 3 un material de habilidad modelo 2 y dos droides T5 me parece a mi no? si T5 y 71 71.4 mil créditos vámonos ostia uuuu cuidado eh Atletis Chihuahua nivel 31 Talia nivel 40 Kylo Ren nivel 40 este Ct500 eh cual era eh se que era Reis eso si es verdad Ct7567 Reis nivel 40 y Luke Skywalker nivel 40 vamos a reiniciar la guerra galáctica de nuevo que me toque uno de menos nivel y vamos a ver vamos a poner una prueba ahora no se eh quitamos al soldado de la primera orden y vamos a poner al verdugo de la primera orden y a ver que tal lo hace el verdugo a ver que tal que quiero yo ver como se estrenan el verdugo a ver que tal lo hace vamos a ver de momento vamos muy bien así que bueno vamos a ver le toca al verdugo de la primera orden estrenarse en esta batalla bueno empiezan ahí estamos muy bien ahí estamos venga bueno vamos a por Jedi Consul bueno pues para tu casa te has matado hermano eh ya esta se acabo yo tambien te voy a ir a por su huaca salto aterrador de talia cura talia que no entiendo yo porque cura talia le toca al verdugo de la primera orden ojito bueno no hace tanto daño el verdugo creo que ha hecho el poder especial ¿no? ha hecho yo creo que a ver espérate sentencia de sentencia de muerte ha hecho me parece que va a hacer va a hacer el golpe físico juicio va a hacer va a hacer ahora que poco daño ha hecho el el verdugo bueno esta chihuaca en amarillo en rojo talia matamos a chihuaca ya esta pues ahora habrá que ir a por lu contra lu Jedi Consul a por talia y ahora el verdugo que va a por yuk y ahora chihuaca perfecto ahora que talia ahora que talia contra talia ya esta en rojo y ahora lu contra lu esta en amarillo los tres estan en amarillo pues yo creo que voy a matar ayu ya esta y creo que a ver que hacer verdugo lo esquiva lo esquiva voy a por talia ya esta y yo creo que para finalizar no se yo no porque va a ser lu que va a enviar a su hermano para su casa que una viana ala pues bueno pues perfecto muy bien hay el verdugo de la primera orden bueno nos llevamos uno de plata un material de habilidad modelo 1 y un droid un droid de t1 y ocho mil cuarenta créditos una nivel veinticinco ahora tartin aurri sarjeto clon fase 1 nivel catorce Jedi Consul nivel 20 Shihwaka nivel 24 este jagua nivel 8 Italia nivel 20 vámonos ahí estamos pues bueno mismo escuadrón yo creo que de momento bueno eh ojito eh vamos a poner ahora a la princesa Leia pues si vamos a cambiar un poquillo y vamos a poner a la princesa Leia ahora en combate que bueno vamos a ver que tal ahora vamos casi por el minuto cuarenta de vídeo y vamos de momento muy bien bueno vamos a ver canje toque en amarillo preto guquichihwaka sigilo de la princesa Leia ya además creo que estoy donde venga ya está va a morir ya es agujero clon primera muerte confirmada con 10 anillos ¿no? a ver Shihwaka cuánta vida tiene ahora tiene 3 Shihwaka perfecto precisa Leia le toca a Shihwaka le toca a Luke Luke toca a Talia tendría que ir a por Yawa en este caso le toca a Jedi Consul cura a Talia que no entiendo yo por qué cura a Talia toca a la princesa Leia ataque de modificación le toca a Luke cura al Jedi Consul A ver Pues espérate A ver si puedo matar a Ahora sí Matamos a Chiwaka Vamos a por el Jedi Consul No entiendo yo por qué atacas al Jedi Consul Estar amarillo Para tu casa Vamos a por Yawa Sí, ahora Yawa Pues ya está Si el giro de la Princesa de ella Pero no te va a dar Porque te va a dar No Si hubiera por Talia Sato enterrado de Talia Perfecto Talia contra Talia Desequilibrio Vamos a por Yawa directamente Para tu casa Ala Está en amarillo Kuro Grito walking Luke Talia ya para rematar Mata a tu hermana A tu hermana gemela Además lo has tirado por el precipicio Ya te vale Talia ya te vale Talia ya te vale matar A mandar a tu hermana Por el precipicio Pues hemos ganado Pues ahí estamos Nos da una de oro Ya ve que me dan aquí 100 fichas De guerra galáctica Un material de habilidad Modelo 1 Un droidete 2 16.5 mil créditos Me tocó ahora Una de nivel 31 Rubaruba Maral Guardia real Nivel 31 Jedi Consul Nivel 31 Luke Skywalker Nivel 31 Talia Nivel 31 Y soldado De las nieves Nivel 31 Bueno No tengo nada Señoría No tengo nada Que opinar Sobre ese escuadrón Me da igual Ya está Señoría No tengo palabras Además Ya está Confirmado Bueno Vamos a ver Que yo creo que Vamos muy bien De momento Bueno Pues habrá que matar Primero yo creo que Al Teleconsul Teleconsul Otra Llega de consul Tengo que además Haga por El guardia real Ah no puedo Sí, sí, sí Cuidado Buah Me lo puedo cargar Ya De consul Para tu casa Ya está Ahora me voy A portar Ya Ya está No sé yo Perfecto Perfecto Tengo que ir A por el guardia real Ahora Si el giro De la princesa Leia Talia Salta aterrador El giro De consul Porque está en amarillo Entendido yo Está en amarillo Y el giro De consul En nada Que raro ¿No? El giro De consul Perfecto A por Talia Hola Karma va Adiós Talia Vamos a por El soldado De las nieves Pero porque Es el giro De consul En nivel amarillo No entiendo yo Chihuacan Ahora puedo curar Curamos Voy a curar De nuevo Porque quiero que el giro De consul Está a tope de vida Perfecto Me toca Chihuacan Daño crítico Se va a morir Ya Bueno te libras Por sigilo De la princesa Leia Pero con Luke No te No te libras Salta Salta Aterrador De talia Como lo sabía Chihuacan Princess Aria Tan amarillo Tan amarillo Tan amarillo Luke Ya está Manda a tu hermana Para tu casa Vámonos Ahora ya hemos ganado Victoria Muy fácil Que bien Pues bueno Misión completa Además nos dan 5.000 créditos Y dos fragmentos De Gar Saison Nos dice Bryce Vete Tengo que ganar Unas batallas De guerra galáctica Hala Me está echando Además Que bien Tengo una actividad Diaria para reclamar Termino una batalla De guerra galáctica Pues perfecto Mis 130 Estamos ya Bueno Vamos a abrir Una tarjeta De datos De bronción Y yo creo Que daré Por acabado No sé si Hacer guerra galáctica Pero espérate Que no pierda Y como pierda Ya vuelvo otra vez Al principio Mitimos Perfecto Menos mal Bueno Vamos a ver Vamos a ir un momento A cargamentos A ver lo que hay Que mejor me quiero Interesar A ver A ver A ver A ver A ver Esto es la tienda De gremio Pero como no juego A pena No sé por qué Vamos a ver Gramos Tarkin Uh Está Gramos Tarkin Eh Sabid Yopris Admirante Akbar HK Itkut Uh Hay unos cuantos buenos Vamos a ver La tienda De guerra galáctica A ver quién ha aparecido Garazep Zep Aurelius Godi Rock K2 S0 Iluminar Iluminar Aunduli Cad Bane Iniciar de las hermanas de la noche Ahí ya la tenemos a la iniciada ya casi Tengo 900 Tengo 900 Pero Bueno No me lo voy a gastar En este caso Porque es cuando mañana me quería comprarme a la iniciada de las hermanas de la noche Así que Yo creo que sí Porque yo creo que sí Bueno yo creo que lo dejamos Así que vamos a encontrar quién nos tocaría en guerra galáctica Porque hemos ganado En este caso Ah no Me dan uno Uno morado Bueno No está nada mal Cinco cristales Dos de material De habilidad Modelo 1 Dos droides T2 26.000 26.9000 Créditos Nero 29 Haren 2727 Bueno 2.700 Haren 2.727 Nada más No Nivel 20 La vez del nivel 29 Pero su personaje los tiene a nivel 23 No entiendo yo esto No entiendo yo esto Pero bueno Que me da igual en este caso Así que vamos a hacer la arena de escuadrones para acabar Y no sé si enfrentamos a la vieja vaca En serio Chihuacca No sé yo si enfrentarme A este A estatus Yo creo ¿No? A lo mejor habrá alguno de menos Hay uno de menos nivel O sea hay uno de menos nivel Pero ojito Hay uno de menos nivel Y me gustaría hacerlo ¿Tiene a quién? Tiene un zombie 7.000 Uy no sé yo 6.000 Habrá que montar un buen escuadrón para poder ganar En este caso Pero como voy a tener A ver Talia Yo creo que a Talia Hay que ponerla En este caso Ahí No sé yo 1075 A ver yo creo que Poniendo yo creo No sé si jugármela con ese escuadrón Me la voy a jugar A ver que tal Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Porque es que como descienda Yo creo que No sé si vamos a descender Yo creo Como pierda Me voy para abajo Otra vez Pierdo de 9.000 Me voy a 10.000 Otra vez Pues hay un Creo que hay un Zombie de las hermanas De la noche Esto es lo peor ¿No? Esto es lo peor No sé por qué comienzo Tendría que haber ido Por el llenar con Zoom Directamente Vale Te lo has querido ¿No? Sabes que Yo también El zombie Vale Si guaca Vale ¿Por qué tengo que ir a por el zombie? Digo yo El zombie ¿Tiene prioridad? ¿En serio? No entiendo yo Si los hombros No tienen prioridad Hostia Tareo Tenacidad Lo tengo que ir a por Si guaca Madre mía Ojito Perfecto Si guaca Acaba de perder Grito Guaqui Ya Tengo que ir a por el zombie Madre mía Vale Cura De Consul Madre mía El zombie ¿Cómo está? ¿Vas a morir Zombie? Ala Ya está Ala chaval Van a por Leche de Consul Están amarillos ya En rojo Cuidado Ya está Primera muerte confirmada Que cabrón Acaba de Venga ya Toda por culo Ya me mataron A Jedi Consul Eso no vale Eso no vale Pero Eso no vale Eso se hace trampa De que Mates al zombie Y se vuelve a regenerar No se ni como Pues a ver Si ahora muere Gilipollas Eh Otra vez Venga ya Pero es que eso no vale Macho Eso es trampa Pues hay que Sobrevivir Otra vez El tío No puede hacer eso No puede hacer eso Eso no se puede hacer Eso es trampa Madre mía Pero eso Eso es trampa Amigo Velocidad Bueno Tío Igual que en amarillo Eso es trampa Amigo Eso es trampa De si otra vez Ha vuelto Si es complicado Digo Bueno No tengo que ir por el mismo Otra vez No 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 Pero Bueno Bueno yo creo que la batalla La voy a perderla ya No se yo No pues es que no me dejan No 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 Es que ni me dejan Pero Vamos a ver Por favor Y es que Ahora si voy a perderla Pura Talia Pero Talia Va a por Talia Directamente Talia en amarillo Porque me han visto Que va a por Talia Si no Vamos Pues Talia en rojo Bueno Adiós Talia Otra vez No macho Dios Joder Me voy otra vez Para abajo Yo creo Me voy otra vez Para abajo Yo creo Buah Pero un minuto No se Buah Vuelvo otra vez Si igual que en rojo No voy a perderla Con su Si igual que a puto de morir Ya eh Ya está Si Chihuacan va a morir Ya eh Bueno Ya está Creo que la batalla La doy por perdida La batalla La doy por perdida Otra vez Pero es que eso Bueno adiós Chihuacan Ya está Que sobrevivir Bueno Si ahora por Chihuacan La madre que os parió Madre mía Adiós el piloto Pues ya está No Desciendo 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 Ya está Acabo de descender otra vez Pero ese zombie No se ni como Por favor Me puede decirme Venga Toma por culo Pues ya está No Menos mal Que me quedo Me quedo en el mismo rango En 9.639 9.639 Pero si Si pierdo Si pierdo otra vez Ya sé que me voy a ir para abajo Ya Eso sí Pero menos mal que no Menos mal que me quedo ahí Menos mal que me quedo ahí Pero Joder Bueno Pero madre mía Pero madre mía Ese zombie Pero ese zombie Que le ha dado Le mato Vuelve a revivir No sé ni como De volver a revivir Pero es que Madre mía Chaval Pues bueno Amiguitos míos Vamos a Finalizar ya Así que Espero que El capítulo 48 Lo reventéis A muchos likes Nos lo merecemos Bueno Nos lo merecemos Que hoy hemos hecho Las batallas Del lado luminoso Las batallas Del lado oscuro La guerra galáctica La arena de escuadrones Que bueno No entiendo yo Que como Como poder Como poder Como poder Revivir un zombie Estando muerto otra vez Y es que Madre mía Y hemos perdido Pero bueno Seguimos obteniendo el rango Así que eso es bueno Y luego también Hemos desbloqueado Por fin Hemos conseguido Ya por fin Los fragmentos Para desbloquear Al soldado De la primera orden Y al verdugo De la primera orden Que ya queríamos Tener a los dos De la primera orden Ya Aparte del soldado De magma Así que sería ya El soldado de magma El verdugo De la primera orden Y el soldado De la primera orden Tres personajes Del lado oscuro Que también mañana A lo mejor Se vendrá también Se nos unirá La cuarta personaje Del lado oscuro Que será La iniciada De las hermanas Otra noche Y bueno Vamos a finalizar Espero que os haya gustado El capítulo 48 De la serie De juego De Star Wars Galaxy of Heroes Bueno amigos Si os ha gustado El capítulo 48 De la serie De juego De Star Wars Galaxy of Heroes Dar like Suscribiros Para más Y nos vemos En el siguiente capítulo Y adiós De Star Wars De Star Wars Si os ha gustado jar